Bueno, pues como lo prometido es deuda, ya tenemos en la línea telefónica al señor Héctor Mauricio López Velarde, quien es actual presidente del PRI en el Distrito Federal y es también licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y en la mañana tuvimos un encuentro muy agradable con los integrantes de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. ¿Qué tal, Mauricio? Bienvenido aquí al Punto Crítico. Muchas gracias por tu atención. ¿Qué tal, Ivón? ¿Qué tal, Rubén? A sus órdenes. Bueno, pues platícanos, nos interesa mucho y también al público saber qué nuevas reformas o reestructura se está haciendo al interior del partido. ¿Cómo recibiste tú este partido después de que el anterior líder, pues creo que lo dejó en ruinas? Bueno, el anterior líder dejó su renuncia después de ser señalado mediáticamente por una serie de cuestiones que ya está investigando la Procuraduría del Distrito Federal, el Instituto Electoral del DF y la Comisión de Justicia Partidaria, a las cuales estamos atentos a sus resoluciones. El partido en la ciudad, pues, se encontró en una situación complicada, tanto por su afectación a la imagen como por la reorganización que hay que hacer para poner al partido a tiempo con los próximos retos que tiene que enfrentar en la Ciudad de México. Tiene que ser un partido que se reconecte con los ciudadanos, un partido que sepa hacer oposición, pero que se convierta en opción y alternativa para los ciudadanos que están cansados, ya de 17 años del gobierno perredista, de un gobierno monocromático y vertical, que como digo yo, hasta ver el mismo color por 17 años la vista cansa. Es momento de abrir a la alternancia, al cambio, a la pluralidad y a la diversidad de la ciudad, los espacios de gobierno y generar el cambio de rumbo que la ciudad necesita, y es en lo que está trabajando el PRI, primero para fortalecer su unidad interna, sumar y convocar a los grupos que se habían alejado del partido, involucrarlos en las tareas del partido, todos darle transparencia y revisión de cuentas al PRI, que todos los recursos que se utilicen y los programas que se hagan estén bajo el escrutinio público, que cualquier ciudadano pueda solicitar información y salvo las restricciones de datos personales se le pueda entregar, o de estrategia electoral que la ley contempla. Tercero, que abramos el partido de más ciudadanos. El PRI tiene ya posibilidad de postular a los ciudadanos en sus candidaturas y que podamos construir con ellos alianzas y comunicaciones diferentes para avanzar en el Distrito Federal. Tercero, yo creo que hay que seguir construyendo hacia adelante una ruta de alianzas y de comunicación con otras fuerzas políticas. Aquí acabo de saludar al presidente del PAN, Mauricio Tave, que va llegando a un restaurante donde yo me encuentro. ¿Qué casualidad? ¿Qué casualidad? Es que estoy yo por la colonia del Valle a unas cuadras del PAN y uno ya no puede estar en esta ciudad sin que coincida con políticos. Es que somos plurales. Somos plurales y aunque sea mi tocayo, él es Atuli y yo soy tricolor. Un saludo para él desde aquí. Le voy a transmitir un saludo. Y estamos avanzando en un diálogo, en una comunicación por el bien de la ciudad. La gente no quiere a políticos peleando, quiere a candidatos compitiendo por la voluntad ciudadana, pero quiere a los partidos construyendo una mejor ciudad. Y eso es lo que queremos ayudar a hacer en la capital, no solo confrontarnos contra el gobierno de la ciudad, sino realmente proponer alternativas a los temas de la gente a los que les importan. El bache, la luz, el agua, el drenaje, la seguridad, los focos, las luminarias, la movilidad en esta capital que tantos problemas nos ha dado esta semana. En ese sentido estamos avanzando en la construcción de un PRI para estos tiempos y un cambio de rumbo para la Ciudad de México. Mauricio, hay mucho descontento por parte de todos los ciudadanos, pues porque no era la figura que muchas personas votaban por Miguel Ángel Mancera y pues como que se desinfló con tantos problemas que han aquejado a la ciudad. ¿Qué está pasando? Pues mira, yo creo que hay una descoordinación ahí del trabajo de algunas gentes que están en el equipo de Miguel Ángel Mancera. Yo creo que él está haciendo un esfuerzo por llevar a la ciudad, por administrarla, gobernarla y darle rumbo, pero hay secretarios de su equipo que no están dando el ancho y no están generando las condiciones de mejor operación y aplicación de las políticas públicas. Y también creo que en las delegaciones, que es el primer nivel donde tiene que atenderse la demanda ciudadana, los delegados no están respondiendo al reclamo de la gente. Ellos tienen que ver exactamente esos temas que yo les decía, el bache, la luz, el agua, el drenac, una serie de cuestiones que le aquejan al ciudadano y no las están resolviendo. Ya hay mucha corrupción. Hay moches, hay solicitudes, canorgías, pagos y cuestiones por servicios. Hay cierre de establecimientos mercantiles. Los empresarios de la Coparmex en la Ciudad de México se han quejado con nosotros impresionantemente de las actitudes de supervisión y de clausura de muchos de sus establecimientos. Creo que falta mayor coordinación en el equipo de Miguel Ángel Mencera, que si bien ganó con una alta popularidad, tiene que reforzar el ejercicio de trabajo de su equipo para que dé resultados, para que avance la capital. Y tenemos una situación en la cual la orientación del desarrollo económico y el crecimiento de la capital no avanza, está detenido. Tenemos 7.4% de desempleo, uno de los más altos del país, 2.3 millones de habitantes, casi uno de cada cuatro habitantes de esta ciudad, está en la actividad informal, no solo en el comercio informal, sino los profesionistas que no dan una factura, que no pagan o reportan una serie de actividades económicas para la capital. Entonces tenemos una situación económica grave en la capital que tenemos que resolver, ¿no? Claro, Mauricio. Te invito a que nos acompañes a una pausa comercial rápidamente y regresamos a retomar esta interesante plática contigo. ¿Quién es? Mauricio López Velásquez, presidente del PRI en el DF. Vamos a un corte comercial, no nos tardamos, no se despegue de su radio, está muy interesante la plática. Qué bueno que sigue con nosotros, son las 5 de la tarde con 15 minutos y retomamos la entrevista muy interesante con Mauricio López Velásquez, quien fue nombrado recientemente como presidente del PRI en el Distrito Federal. ¿Qué tal, Mauricio? Sí, aquí seguimos. Muchísimas gracias. Nos comentabas que no ha sido fácil el recibir esta nueva administración. ¿Nos podrías compartir un poco en qué condiciones recibieron la administración? ¿Qué presupuesto dejaron? Porque tengo algunas versiones que las oficinas las desmantelaron. Bueno, finalmente recibimos el partido hace casi 20 días a la entrega formal y será ahora que ya tenemos el registro ante la autoridad electoral y los poderes notariales. Y bueno, lo que no encontramos fue mucha información y documentación que hay que rastrear, archivos y cuestiones que hay que procesar. Y bueno, pues finalmente ni una computadora tuve, pero bueno, finalmente estamos reconstruyendo un partido y rehaciendo un ejercicio de unidad en el que tenemos que sumar a todos los esfuerzos de la capital y en ese sentido empezar a trabajar viendo hacia adelante, no viendo por el retrovisor. Yo soy una de las gentes que no le gusta buscar culpas en el pasado, sino construir proyectos de futuro, ¿no? con realidades concretas y con compromisos que se cumplen y esa es la forma en la que pienso trabajar sumando a todos e involucrando a todos. Hay que abrir las puertas y las ventanas al PRI para que regresen quienes se fueron y para invitar a los ciudadanos a que nos escuchen, a decirles a los ciudadanos que sí, efectivamente, el partido se ha equivocado, se ha equivocado en otros tiempos, que ha cometido errores, pero que estamos llegando a una nueva generación que reconociendo este proceso histórico les pide que nos permitan escucharlos y escucharnos para que podamos construir soluciones a los problemas de la capital con esa orbital y con la responsabilidad y la experiencia que nos da 17 años de ser oposición. El próximo año cumplimos nuestros 18 años como oposición. Espero que alcancemos la madurez para la ciudadanía plena para hacer gobierno en la ciudad. Dentro de estas nuevas pues programas o proyectos que tiene el nuevo PRI del DF, ¿qué agenda van a manejar? Porque tengo pues alguna información que el gobierno actual del DF tiene una agenda muy difusa. ¿Cómo se puede rescatar a la Ciudad de México? El PRI del DF va a tener una propuesta muy concreta en torno a lo que requiere la capital. La capital requiere sin lugar a dudas crecimiento económico que discutamos, la vocación productiva de la ciudad y opciones reales de inversión, de empleo y de desarrollo para los habitantes de la ciudad que vayan más allá de los programas asistenciales clientelares que está aplicando el gobierno capitalino. Un gran acuerdo por el desarrollo y el crecimiento de la ciudad se hace necesario para que todos trabajemos en el mismo sentido amarillos, azules o tricolores. Que sea un gran acuerdo que involucre a los empresarios, a la sociedad civil, a la academia y que nos pongamos a trabajar a 12 años para que la ciudad sea el mejor lugar para hacer negocios, la ciudad de mejores servicios financieros y comerciales, con mejor educación y mejor salud y que genere alto valor agregado y empleo en la capital. Ese es un primer trabajo que hay que hacer todos porque de ahí se deriva que podamos combatir a la desigualdad y a la pobreza que hay en la ciudad. Esos son elementos fundamentales y a partir de ello también atender el tema de la seguridad. Ha regresado la violencia, hay calles inseguras, hay de nuevo calles que se cierran con rejas por los vecinos que están denunciando asaltos o violencia cerca de sus casas. Tenemos que atender lo que está sucediendo con la violencia en la capital, con mayor prevención de la violencia y reconstrucción del tejido social en nuestras comunidades, recuperación del espacio público en nuestros barrios y colonias, con mejor coordinación con el gobierno federal y el gobierno local para que con inteligencia se desmantelen, se persigan, se castiguen y se encarcelen a las bandas de criminales que están trabajando o están operando en la ciudad. Y tercero, que también se deje de negar lo que hay en la capital, o sea, la ciudad más grande del mundo debe tener el mercado de narcotráfico narcomenudo más grande del país y las redes criminales más amplias que deben ser desmanteladas y llamadas por su nombre. Entonces, el tema de la seguridad es el segundo tema de trabajo en la agenda del PRI y el tercero, sin lugar a dudas, es el tema de la movilidad, de la movilidad, es decir, el transporte, de la resolución de este tema que ha dejado tan molesta a la capital después de que le aumentaron el costo del metro, le cerraron la línea 12 y le establecieron una restricción más en el hoy no circula. Los ciudadanos, las clases medias están muy molestas y no encuentran una solución a este problema que nos lleva a hacer una o dos horas en el coche de un traslado del norte a sur de la ciudad, de nuestra casa al trabajo, de nuestra escuela a una reunión, son problemas que tenemos que resolver. Lea la gente, además de los pequeños problemas, los microprocesos, los problemas concretos que tiene cada colonia de la ciudad. Yo digo que no hay una agenda de la capital, hay muchas agendas de la ciudad y en ese sentido el PRI debe tener propuestas y respuestas para articular un mensaje donde la gente sepa por qué votar por el PRI y qué representa el PRI. Así es, Mauricio, ¿aquí también se debería de integrar una reforma política? Es fundamental, es fundamental, lo hemos dicho fuerte y claro, que en el DF requerimos un cambio en la forma de gobernar, que se ha gobernado con una forma vertical autoritaria, en donde los ciudadanos no participan en el gobierno delegacional, en donde la Asamblea Legislativa está subordinada al Ejecutivo en la construcción de mayorías que son ficticias para el control del ejercicio parlamentario, donde el Tribunal de Justicia tiene que avanzar con mayor transparencia, revisión de cuentas y adaptarse al nuevo sistema de justicia penal que nos lleve a la oralidad. Necesitamos una gran reforma del gobierno con una reforma política que nos permita cambiar el sistema de competencias de la ciudad para que seamos como Estado de la República donde tengamos congreso local, alcaldías y consejos en las delegaciones y jefe de gobierno a la vez de que podamos tener nuestra propia constitución y un ejercicio de convivencia con los poderes federales que radican en la capital. El DF requiere un cambio en el gobierno porque si no vamos a ir al 2018 con el cambio electoral que ya hicieron al estatuto de gobierno donde aprobaron la reelección. Se aprobó la reelección y yo nada más quiero preguntarle a los ciudadanos, a sus radioescuchas si estarían de acuerdo en reelegir a los jefes delegacionales que tenemos a los representantes de las tribus del PRD que están lucrando y haciendo negocio en la mayoría de las delegaciones de la Ciudad de México. Mauricio, por último, ya tú como presidente del PRI en el DF, ¿algún mensaje que quieras transmitir a todos los ciudadanos preocupados y agobiados por la situación actual que pueden esperar del PRI en los próximos años? Que del PRI van a encontrar una actitud renovada, un sentimiento de reconocimiento y autocrítica a lo que ha sido su pasado inmediato, una valoración serena de que hemos cometido errores y que tenemos que cambiar la ruta. En ese sentido les pedimos que nos permitan escucharlos y que nos escuchen con las propuestas que tenemos, que podamos construir juntos soluciones, que en el PRI no verán un partido beligerante que haga marchas, plantones o bloqueos, que verán una oposición socialmente responsable que busque construir con ellos soluciones a los problemas, con ellos, con los otros partidos, con el gobierno, que trabajaremos para los ciudadanos, que no nos quedaremos solamente en una visión de partido, que hoy esta ciudad no puede ser solo de un color, que no se puede administrar por una sola persona, que tiene que ser plural, rica, diversa, con el caleidoscopio que es la expresa. En ese sentido avanzaremos con ellos y nos lo permiten en la primera alternancia para la ciudad, para cambiarle el rumbo. Diecisiete años de gobierno de un solo partido ya han sido suficientes. Permítanos demostrar que hemos aprendido, que aprendemos de nuestros errores, que queremos hacer las cosas diferentes y que podemos cambiar el rumbo a las ciudades humanas con su vigilancia, con su colaboración, no con su cooptación, sino con un verdadero proyecto que podamos encabezar juntos. Eso es de lo que aspira el PRI y por lo cual les pide que podamos construir hacia el futuro la ciudad que todos queremos. Pues Mauricio López Velásquez, presidente del PRI en el Distrito Federal, te agradezco muchísimo la atención de habernos tomado la llamada y te invitamos próximamente a que vengas aquí a los estudios del punto crítico en Radio Fórmula para abordar temas de interés ciudadano. Claro que sí, Ivonne, claro que sí, le agradezco a Radio Fórmula la oportunidad de poder expresarnos y este espacio que usted nos abre desde el punto crítico y estaré en su estudio próximamente para platicar de este y otros temas con su radioescucha. Muchísimas gracias. Hasta luego, Ivonne, buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, pues fue una entrevista muy interesante con Mauricio López Velásquez, dirigente del PRI en el Distrito Federal.